No importa las luchas, no importa las pruebas, sigamos adelante hermanos Pero hoja de manos, que habrá seguido adelante la obra de Dios, bendito Que me exerció Miguel, que siga adelante, con su agrupación unidos por Cristo Que están allá alabando en los Estados Unidos, hurra, vaya, vaya, sí Aleluya Bendito Te alabamos Señor, te alabamos Señor Su canapra, huelma, cató, echa, te opacha, ya libertad el Espíritu Santo Que es el Espíritu Santo que te llene hasta ahora hermanos Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la húmeda del Señor Sigamos adelante Todos los que nos están escuchando a través de la radio Sigamos adelante Sigamos adelante En la húmeda del Señor Ahora todos Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo baby Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo baby Cristo baby No importa cuántas luchas llega a tu vida No importa cuántas críticas te levanta Pero tú siga adelante La presencia de Dios hermanos Cuántos chismes, cuántas calumnias El diablo te levanta Pero el Señor te dice Siga adelante Bendito Bendito Si alabamos el Espíritu Santo de Dios Alabado Rey Levanta tu mano y plantemos juntos hermanos Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo baby Ya no vivo yo Yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive, vive, bendito es tu nombre Jesús Así te cantamos aquí en Guatemala Dios Este saludo va para todos los hermanos que están en la Unión Americana Gózate conmigo hermano, gózate conmigo hermana, tú que me estás viendo Tú que me estás escuchando, alaba a Dios con todo tu corazón Aleluya Bendito es tu nombre Dios Sí, eso es tu voz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén 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 Amén